Dice Señor, te voy a fortalecer, el enemigo pensado, el padre del cielo ha tenido que hacer el evangelismo, el enemigo pensado para estos días que te va a salir bien, porque te ha mandado diferentes ofertas, te ha mandado diferentes cosas, y andamos peleando con pensamiento en tu alma, pensamiento en tu corazón, pensamiento en tu pensión, y quiero devolver al mundo que tocaba antes de volver y vencer, para que enseguida te atreveramos, dice Señor, te digo, no, 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 no. Pues que los demonios tienen que acatarte, los demonios tendrían oportunidades de vida, y esa oportunidad la aprovechará, pues por ser la voz de los demonios, pues que te llamemos las cosas sobrenaturales, en mi casa que el mundo no tiene nada que ofrecerle, Dios tiene más que nada que con que el mundo te puedo ofrecerle, y desde hoy te llamé como colaboras, te llamé como servidora, a la basata, a la basata, y hoy rompo cada en tu casa, hoy rompo cada en tu familia, eso de bueno que te ocurrió un programa, la responsabilidad, y se llamé como respet LLC, listo de entrepreneur, y hoy rompo cada en tu casa, y hoy rompo cada en tu casa, hoy rompo cada en tu casa, hoy rompo cada en tu, y luego rompo cada en tu casa, este casoktu, cuando se llamé como pandemia, solto del 2017, está te llamé como un работista, y ahora rompo cañiko, ¡Venga libre, venga libre, venga libre! ¡Venga libre, venga libre, venga libre, venga libre! ¡Venga libre, venga libre, venga libre! ¡Venga libre, venga libre!